Se va a dar ese endeudamiento a 20 años, es decir que el gobernador lo que está haciendo es queriendo sacar un crédito a costa de las siguientes administraciones porque el Estado ya está muy endeudado, ya hay mucha la deuda, tanto a largo plazo como a corto plazo. En contra, y creo, hoy lo vamos a analizar en la comisión de presión, espero que en la misma comisión desde ahí mismo haya un dictamen negativo. Es un fondo para la estabilización de las economías de los estados, algo así. Este fondo prácticamente es la garantía y es la fuente de pago, es decir, con ese crédito estaría comprometiendo las participaciones federales a 20 años. Sí, pues claro, haga de cuenta que compromete recursos para las siguientes administraciones de participaciones federales. Si pudiera ser que se abra el abanico y que sean varias las instituciones financieras las que autoricen un crédito, le va a tener miedo al riesgo, aunque si la garantía es las participaciones federales, pues no, a lo mejor no tendría dificultad. No, pues no es correcto, yo no estoy de acuerdo en eso, que se comprometan participaciones federales. No, se va al pleno, se va al pleno, se requiere mayoría calificada, las dos terceras partes del Congreso. Si se pudiera autorizar, yo creo que va a haber un rechazo.